Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, son las 4 y media de la mañana, estamos yendo para Costanera Norte a una juntada solidaria, vamos a colaborar con los chicos del hogar El Alba, así que bueno gente, hay muchos premios, torneos de pesca, stand, no se lo pueden perder, lo dejo en el video amigos. A decir estupideces, a olvidarme de olvidar, a recordar lo que vendrá, a riegar una y mil veces, a molestar a labrarte, a ser el preso de la celda estéreo de tu alma, rincón eterno de las palabras, a ser idiota por naturaleza y garcía. Bueno gente, ¿cómo andan? Buen día, ya llegamos, estamos acá en Costanera Norte, frente al Happening, para presenciar la juntada solidaria de Poco Pique, acá estamos hermoso el día, así que bueno amigos, seguimos. Jardines de calma feroz, un sol de infinita paciencia, los locos cantan su canción, y aplaudan. Bueno gente, acá estamos, presenciando la gran solidaria de Poco Pique, un mundo de gente, acá estamos con Cris pegando los números, acá están todas las donaciones, todo lo se juntó, ¿cómo venimos papá? ¿A full? Acá estamos, ya nos echaron a laburar, allá tenemos el stand de Distribuo Pesca, acá estamos el amigo Nahuel, de Moreno Fishing Friend, pasen a seguir los muchachos. Y bueno, seguimos gente, bueno gente, acá ya tenemos la primera cañita en el agua, obviamente con alinado de los primos, así que bueno gente, seguimos. Bueno gente, acá tenemos, primer amarillito, salieron dos más chiquititos, pero bueno, no los grabé, así que bueno gente, seguimos. Bueno amigos, acá otro amarillito más, está haciendo un lío bárbaro, ahí estamos, acá estamos con el amigo Wilson, de Wilson Maza Pesca, pasen por su canal. Un gusto, amigazo. Vamos Wilson, que seguimos, vamos. Ahora empieza el concurso. A full, vamos. Igual. Bueno amigos, cuarto amarillo, este ya tiene un tamaño más importante. más medianito. Así que bueno gente, seguimos. Bueno gente, acá cerramos la Juntada Solidaria, organizada por Cristian de Poco Pique. La verdad es un espectáculo, un montón de premios, un montón de sorteos. Ahí les voy a dejar el sorteo. Y bueno gente, la verdad que fue un gusto haber participado. Muchas gracias a Cris por la invitación. Estuvimos con la gente de Navarro Pesca, Harinado Los Primos, Distribu Pesca y un montón de canales más, con Wilson, de Wilson Maza Pesca. Y bueno, me olvido seguramente alguno, pero hubo muchísimos canales. Así que bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. Por colaborar con los artículos para donar para el hogar de El Alba, el papá de Román, que está, ¿dónde está? Acá. Bueno, está por ahí atrás, que es el que se encarga de las donaciones. Es el que se encarga de las donaciones para el hogar. Muchas gracias a todos, en nombre de todos los chicos que están en el hogar, por esta generosidad de parte de todos ustedes. Los felicito y los animo a seguir colaborando con aquellos hogares que no necesitan. Vale, gracias. Gracias. A molestar, a labrarte, a ser el preso de la celda estéreo de tu alma, rincón eterno de las palabras. A ser idiota por naturaleza y caer siempre ante la mala certeza de que en esta tierra todo se paga. A consumirme, a incendiarme, a reír sin preocupar.